Murillo Chaco Isar la bandera del arco iris, la bandera de la diversidad siempre es un símbolo de que el amor se puede expresar a plena luz del día de que hay un apoyo constante a las poblaciones que han sufrido un rechazo histórico especialmente hablo desde mi patria y desde el continente latinoamericano en donde realmente estos temas han venido a tener una polémica y una lucha enorme por el respeto y la dignidad de todos los seres humanos en estos días que tengo el honor de estar en esta hermosísima isla estaré recibiendo el premio Alan Turning un premio realmente de reconocimiento a un hombre brillante que le ahorró dolor a la humanidad pero la humanidad no supo ahorrarle el dolor a él por su condición de hombre gay y por eso hay que honrar a aquellas personas que desde su brillantez y desde su corazón aportaron a esta humanidad y nos hacen hoy ser mejores personas y tener un avance en la ciencia y tecnología como lo tenemos después de todas las invenciones de Alan Turning Bueno, lo principio es poder reconocer a personas que han estado trabajando en políticas de integración, en políticas de derechos sobre todo es para nosotros un orgullo un orgullo porque habla de esa arona que queremos de esa arona que habla de la integración pero no de la integración con una simple palabra sino con hechos reales, hechos que se ponen de manifiesto conceder estos premios no solo es otorgar un galardón es trabajar de manera continua, de una manera día a día por esos valores Arona tiene que ser una ciudad inclusiva e integradora y las políticas que hacemos es para eso Arona Culture Pride no es solamente un evento es la posición también de un gobierno que cree firmemente en los valores, en los valores de las personas y que mejor manera de hacerlo también pues reconociendo a todas aquellas que pusieron su grano de arena y que devolvemos como favor pero sobre todo que lo devolvemos con cariño y con cariño y esta es la mejor manera también de Arona de hacerlo así que les invito a participar de estos días intensos de conferencias, de talleres de entender más y mejor a nuestro mundo un mundo cambiante pero un mundo que tiene mucho que aportar y hay muchísimas personas que hoy están en Arona que nos van a sugerir, que nos van a orientar y que van a hacer que nuestro municipio y Arona pues crezca fundamentalmente y sea conocido Segunda edición del ARN Culture and Business Pride y es un placer volver a acoger un evento como este en nuestro municipio un evento que nos pone en el mapa por la visibilidad y por las políticas inclusivas que estamos llevando a cabo es un evento como todos los que se están desarrollando y creando desde el Ayuntamiento, desde el Patronato de Turismo que tiene mucho que ver en lo económico pero que nunca y siempre tienen en cuenta lo social hablamos del CapFest empoderando a las personas con diversidad funcional hablamos del Día de las Tradiciones poniendo en valor nuestra cultura, nuestra identidad, nuestro patrimonio hablamos del ARN Culture and Business Pride como un evento que es importante para el turismo y para nuestro destino turístico pero que tiene un compromiso firme, importante con los derechos y con las personas y en ese sentido vemos que es posible llevar a cabo políticas que un poco toquen todos esos palos que son indispensables y necesarios para conseguir un destino turístico cada vez más competitivo más libre, más moderno, más abierto y más inclusivo